El objetivo es seguir trabajando, seguir gestionando para que sean más los beneficiados. Y así que el objetivo de este año será alcanzar los mil operados de cataratas, porque es algo que queremos brindarles, es algo que luchamos porque, como les digo, tengan una mayor calidad de vida y queremos que sean más los que alcancen este beneficio y no nos cansaremos de gestionar. Gracias.